Volando, ya estás sola, ¿tú prefieres? Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote Volando, ya estás sola, ¿tú prefieres? Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote Volando, ya estás sola, ¿tú prefieres? Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote Volando, ya estás sola, ¿tú prefieres? Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Allá abajo enojarte Todas las partes Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote Volando, ya estás sola, ¿tú prefieres? Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote Volando, ya estás sola, ¿tú prefieres? Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Calentándote Hoy día le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Tú la pica Está sola, ¿tú prefieres? Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote Calentándote